Seguimos en vivo Y ya pasamos Las 1500 personas tranquilamente Esto es el pueblo, Zaidán Esto es el pueblo Esto que estás viendo acá La van a tener que pensar 10 veces Como le dije hace rato abajo 10 veces lo que vas a hacer con los compañeros Un aplauso para los compañeros de Luz ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me pongo chancelera ¡Un aplauso para los compañeros de Luz ¡Aplausos! 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 Y lo da una emoción grande Lo que estamos viviendo acá Y esto que falta el 60% Zaidán ¡Aplausos! 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 Esto es el pueblo ¡Aplausos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos, transmitimos! ¡Aplausos! Increíble, increíble, el pueblo se juntó. Hoy todos somos incerrete, todos somos mineros. Una emoción muy grande. Perdonen la desprolijidad, pero transmitir a hablar y estar emocionado. Es difícil. Acá estamos, dejamos una imagen, vale más que mil palabras, compañeros. Esto es el pueblo.